Ok, ok, este es el video número 165 del curso de Fled. Estamos aprendiendo acerca del control Outline Button. Tenemos un nuevo ejemplo que consiste en crear un Outline Button con varios íconos y uno compuesto. Observemos que tiene un texto grande y uno pequeño. Un texto de encabezado y uno de frase. Ok, ok, entonces creemos aquí mismo el Outline Button. Tenemos 04, Outline Button, Icons. Claro que ya existe uno que se llama así Compound. Quedó como ya va a escribir. Vaya, vaya, vaya. La extensión. Ok, entonces importamos Fled con el alias de costumbre. Importamos todos los elementos. Esta sería la función. Le colocamos un título. Demostración con Demostración, Botón Compuesto. Listo. Lo primero que vamos a hacer es... A la página se agregan dos Outline Button. Outline Button. Primero. Listo. Tiene una configuración. Quitemos esto. Un ancho. De 150. El Content. Entonces aquí decimos que es una fila. Abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis rectangulares. Y agregamos el primer ícono. Ahí está. El primer ícono lo vamos a describir de esta forma. Name Icons.Favorite. Y el color es rosado. Pink. El segundo ícono es un Audio Track. Y el color es Green. Dupliquemos esto. Esto es Blue. Beach. Access. Y luego viene la alineación de esa fila. Alignment. Escribamos aquí. A ver si esto es posible. Space. Space. No me acuerdo si era con el guión al piso. Around. Ya está. Ese sería el primer Outline Button. El segundo. Digamos aquí. OVN. Segundo. Entonces. Este. El Content. Es un objeto container. Abrimos paréntesis. Y el Content. De ese Container. Content. Es una columna. Abrimos paréntesis. Ovalares. Y rectangulares. Viene un texto. Un Label. Value. Compound. Button. El Size. Que sea 20. Dupliquemos esto. Alt. Cheap. Flecha hacia abajo. Ahí en el teclado. Claro. Y aquí. This. Y Secondary Text. Quitemos el tamaño. Ya debe ser un tamaño de texto. Inferior. Ese Column. Tiene un Alignment. Un Alignment. Que sea Center. Un Spacing. Que sea 5. Bien. Este Padding. Este Padding. Es del Container. O sea. Que estaría. Aquí. Padding. Vamos a decir. A veces se estorba. Esa ventana emergente. Padding. All. Porque no me permite importar. Invocar. Ahora si. Agregamos a la página. Esos dos botones. Ejecutemos la aplicación. Aquí sería. 4. Presionamos Enter. Y ahí está. El primer botón. Tiene los tres íconos. El corazón. El Audio Track. Y. La sombrilla de playa. Por otra parte. Encontramos el botón. Que tiene. El texto. Compound Button. Como título. Digamos. Y el texto. Secundario. Bien. Genial. Eso es. Que. Hay más ejemplos. No. Ahí ya. Parece que termina. Hay una propiedad. Que quería mencionar aquí. No está la propiedad data. Pero quería hablar de ella. En el video anterior. Hablamos acerca. De este atributo. Data. Data. En este caso. Es numérico. Sí. Pero podría ser cualquier cosa. Bien. Entonces. Ahí estaría. Ya en el siguiente video. Esto de Pop Up Menu Button. También es un control de tipo botón. Ya lo estudiaremos en el siguiente video. Dejamos hasta aquí. ¡Gracias!